Saliendo de corrientes por ruta 5, llegamos a Laguna Brava, fiesta mayor y el romanticismo presente con... Los Mellizos Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hermoso atardecer En tu jardín de luz Nos sentábamos juntos Mirando al cielo azul Nuestros labios sonidos Dulce misión herida Mientras tú me decías Mi amor solo eres tú Te pido que siempre me recuerdes No olvides los besos que te di Tendría que morirme en mí Así olvidarme de ti Y nos estamos yendo mis amigos Iré a buscarte tesoro en mí En ti pensando siempre estaré Todas las noches me desvaré Las horas pasan llamándote Todo entre sombra Tu imagen es otro nombre con oración Pienso y suspiro constantemente Me estoy muriendo de adoración Cada vez que te recuerdo Y escuché tu dulce voz Sueños con darte mil besos Estar en tus brazos Llenarte de amor Sueños con darte mil besos Estar en tus brazos Estar en tus brazos Llenarte de amor La nada de armonía Si me quieren escuchar que han de luchar a un carajo, la historia voy a contar, es tanto la madre enferma, que en medio salió a buscar, me encuentro una con mujer, y ahí se quedó ahí, y ahí se quedó ahí, baila por toda la noche, con la mamá me cuento, y le dijo su damina, y nos dijo el preciso amor, al conto a Dios que se amane, se posó su patrillo, cuando un hijo supo, brinde el lecho, el suelo, y un día me lloró, al rey me lloró, a un día me lloró, a un día me lloró, como no me lloró, a un día me lloró, no importa mi vida, el baile no es de dejar, con cuando vayó, hay tiempo para ir volando, cansado ya se va a ir, bien que brilla un teurón, y él le dijo a su damina, la muerte hoy lloró, la muerte me contestó, lloró y me pondré, el coserón lloró, y me lloró, y me lloró, el carajo con estas palabras, en todo se despierte, salió a la policía, mi madre que se muestra, ¡Vuena! Música Música